En el año 2014, pues ya nos dijo la doctora Castelluleses que había solicitado los nuevos medicamentos. Esto fue a finales del mes de abril, pero sin contestación por parte del Ministerio de Salida. No contesta, no contesta, no contesta. Los tratamientos no le daban. En el mes de enero vuelve a ingresar y a los 8 o 10 días le dan el tratamiento. No puso 10 o 12 días, pero ya era demasiado tarde. Falleció, nada más que hacer. Los médicos dijeron que si se hubiese dado a su debido tiempo, pues habría muchas posibilidades de que se hubiese salvado. Yo no sé exactamente cuánto costaba el tratamiento, pero sí que no se lo dieron por los recortes de salida. Habiendo unas medicinas ahí que curaban y no se las dieron a su debido tiempo. Había un comité técnico que era el que tenía que decidir qué espera cuando tiene un parte donde dice que hay una cirrosis. Con una cirrosis y con un tratamiento ahí que la cura. Pues ya le dirá como estoy, que no me doy recuperado, no hago más que barrenar. En que si le hubieran dado el tratamiento 5 meses o 6 meses antes, habría muchas posibilidades que se hubiese salvado, como de hecho se están salvando. A mi mujer la mataron, a mi mujer y otras personas más que han fallecido. Ellos no le metieron la hepatitis C, pero sí que no le dieron los medicamentos a su debido tiempo y entonces ayudaron a morir. Para mí, para mí son presuntos homicidas. Porque a mi mujer, como a otras señoras más, para mí si no hay una medicina y no se la dan que pueda curar, para mí es un asesinato. El juez dirá lo que tenga que decir. Yo estoy luchando y luchando por si la justicia el día de mañana es buena con mi mujer.